Música 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 Se a tuve amistad, prendesino Como un cilindro al mundo se le creerá Se a tuve amistad, prendesino Como un cilindro al mundo se le creerá ¡Oye, mi ciudad! ¡Muchas gracias! Si ya no te quiero mirar, ya no te espero ¡Oye, yo sonreí! ¡Quiero vivir! Si vamos a cruzar, yo soy primero Y al son que ellos están, te han de bailar Padre, hoy en adelante, con cartas marcadas, tú has de ver Y tú vas a saber que siempre he ganado No vuelva, porque aquí te haré perder ¡Muchas gracias! Muchas gracias Muchas gracias Gracias.